Buenos días, 22 de septiembre, son las 8, llueve y me voy de Priesca, que es donde estoy ahora, a Villaviciosa con mi super chubasquero caracol y esto. Hoy es un día espectacular, bueno, estas son mis pintas hoy, qué bonita estoy, y este es el panorama, todo lluvia, 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 me duele la garganta, bueno, por fin un poco el bosque no para de llover y por fin animales, me siento como si fuera mi cumpleaños y me falta algo esencial, no me encuentro muy bien físicamente ni anímicamente, pero yo sigo, yo sigo andando, qué pequeñitos son, no, por qué son tan pequeñitos, son como caballos mini, pero tampoco son ponis, qué raro, nunca los había visto. La verdad es que me ha llamado mucho la atención a este tipo de caballos. Hoy estoy yendo a Villaviciosa, la verdad que estos chubasqueros son horribles, pero no te mojas la mochila, que es muy importante, lo que pasa es que claro, al caminar sudas, no transpira, entonces si vas así como un poco griposo por el clima y eso, pues la verdad, me veo fatal, de verdad, madre mía, qué mal me veo. Va a ser bien aburrida la etapa de hoy, no sé bien qué puedo aportar, lo único que sé es que quiero que pase el día de hoy lo más rápido posible, tomarme algo caliente, secarme, que es muy solitaria, esta etapa no me he cruzado a nadie, también es cierto que he salido la primera, es increíble cuando coges el ritmo de caminar, como me alegro de tener un poco de belleza, al menos a mi alrededor, aunque esté lloviendo. Yo tengo una psicóloga que me acompaña y hablando con ella ayer me ha hecho entender que yo hice este viaje para recordar, para vivir los recuerdos. La mitad de la vida de Kila ha sido en Andorra y la otra mitad viajando por todas partes. Los tenía muy bloqueados todos los recuerdos y ahora que estoy aquí, pues surgen, así que tengo que pasarlo esto también. Ojalá saliera algún animalito. Bueno, hoy la verdad que no es nada bonito el paisaje, esa es la autovía del Cantábrico, pero por suerte me he encontrado aquí estos tres que me han visto y han venido corriendo, pobres. ¿Qué miráis? Yo no sé qué caballos son, pero son súper pequeñitos. ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro la vista! A ver a este Terry, eh? Eres un pastorín. Mira, ven, no ladres tú, porque no te hago nada. ¡Mira! ¡Mira, ven! Guapo. Mira, si quieres mimos, quieres mimos, si estás todo contento, mira, ven, ven, ya estoy, Villaviciosa, horrible este tramo por carretera, bueno, ya llegué, Villaviciosa, llevo unas pintas, lo único que quiero es llegar al hotel, hoy me he cogido un hotel, está bien ir de albergues, es de las mejores experiencias, pero creo que necesito sacarme rápido la ropa mojada, bañarme, entrar en calor, cuidarme la garganta y estar sola, me apetece hacer cosas como escribir, no me apetece mucho socializar, no me apetece nada, antes he recibido la llamada de mi padre, me cantó, el cumpleaños feliz, en directo, me emocioné mucho, tanto que me salí del camino, es que es muy fácil salirte del camino, cuando estás con el móvil, es muy fácil perderte, me salí del camino, y eso hizo que me encontrara al pastorito alemán este que me encontré, que la verdad yo les veo parecido aquí, con casi todos les encuentro un parecido, y en breves ya llego a mi hotel, o sea, si no me hubiera llamado mi padre, no me hubiera encontrado este pastorín. Bueno, pues este es mi final de etapa, hoy no hay nada interesante para ver, pero lo que sí es un día para cuidarme los pies, es quitarme la ropa, que estoy mojadísima, y os quiero enseñar una cosa muy preciada y muy valorada por mí en estos momentos, se llama manta, no en todos los albergues la tienen, hace frío, y ahora mismo para mí esto es un lujo, tener una manta. Hola, bueno, este es mi final de etapa, simplemente hoy el día ha sido como muy lluvioso, no he podido grabar mucho, ni tampoco enseñar mucho paisaje, estoy en Villaviciosa, tengo arcilla en los pies, me ayuda mucho a desinflamar, y la verdad que te los deja como nuevos, arcilla verde, simplemente quería grabarme así con estas pintas, que ya la verdad cada vez estoy perdiendo el sentido del ridículo, pero quería, solo quería grabar un mensaje de agradecimiento por las felicitaciones recibidas, a ver, así mejor, este ángulo, me veo igual, no sé por qué me río, ya estoy tan cansada, me veo fatal, pero bueno, me da igual, lo que quería, sobre todo, también agradecer a mis padres en primer lugar, y toda mi familia que me ha estado apoyando en, bueno, en todo lo que he recorrido hasta llegar hasta aquí, tengo, ahora sí que puedo decir que oficialmente tengo la mitad del camino recorrido, me quedan menos de 400 kilómetros a Santiago, así que, así que, es una locura, donde me he metido, madre mía, necesito descansar hoy, pero gracias a mi familia, mis padres, sobre todo, mis amigas, toda la, mi familia de Andorra, mis gata, mis gatas, tengo tres gatas, que las echo de menos, que no puedo más, quiero verlas ya, y por supuesto, la estrella que guía mi corazón, Miki Liki, que sé que me ha estado acompañando en el camino, aunque mi mente quiere juzgar todo lo que ve, pero yo sé que ella ha estado acompañándome en el camino, hasta mañana, mañana, día viciosa, bola de siero,